Tócale el piano ¿Me estoy aquí afuera? Señor Chavo Pregúntale si está bien la madrugada para seguir con el condenado ¿Ya no te lo he dicho? ¡Casi ya está bien con la auditoria! ¡Ahí está quedando! ¡Ahí está quedando! ¡Déjame! ¡Te va a poner una barra! ¿De una barra? ¿De quién te la barra? ¿No? ¿Ya le dije? ¡No! Tócale ¡Dáme otra canción! ¡Ábreme! ¡Aquí está! ¡Déjame! Música Con amigos como un diante de una banda Aquí estamos salizando la cerrada ¿Quién será que en que la presta va a pagarla? Nos trae nuestro nombre, ¿y para dónde nos vamos para la playa? Música Los bebés siempre se ha visto su adelanto Llevar los tiempos bien acelerados Se empieza mañana en forma de un paraguayón Con la copa siempre los llevan gritando Con mis pies y con ustedes por un lado Empezando el regalo Siempre nos ha gustado la pieza Nuestros problemas fueron mejor Si es que pasó salir algo No andamos de nada malo Nos hemos entregado con esa manjería Así No andamos de nada malo Con su atribución No andamos de nada malo Es que pasó salir algo Es que pasó salir algo No andamos de nada malo Los bebés siempre se ha visto su adelanto Pero no andamos de nada malo La gente ya nada nos detiene Por mi gente ya sabe que no paramos aquí sobre el que nos quede Siempre nos ha cruzado la pieza De los problemas que nos mejoran Sacamos y el recaso de la vida No hablamos de nada malo No vemos enredarnos en una cosa más que ya La misericordia Siempre nos han de mirar Siempre nos han de mirar